Buenas noches, bienvenidos hijos de rock and roll Saludos los aviados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará ser el celebrador Ayúdanos a conectar, solo con ti el rock se inspirará Ayúdanos a conectar, solo con ti el rock se inspirará Necesitamos muchas manos, el solo corazón Para poder intentar el exorcismo Nuestras mentes, llenarlas con un soco de rock Que desalude los cortas más cortinas Ayúdanos a construir, hoy el rock and ríos hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rock and ríos hace para ti Amos hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Llegarás y gola en marcha, compañeros y enfadigas Desde los tiempos de princesa, desde años de camino Para ti poder gritar a los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Buenas noches, bienvenidos Llegarás y gola en marcha, compañeros y enfadigas Son los añados de la noche Bienvenidos Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará ser ese bendito Ayúdanos a conectar, solo con ti el rock se inspirará Ayúdanos a construir, hoy el rock and ríos hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos ¡Oh!